¿Dónde está Osu? Osu, ven, conecta, te ven. Ven en vivo, ven. Yo tengo todavía lo del dembow. Lo del dembow, vamos a motorizar en serio, por el coro. Lo del dembow, todavía yo tengo esa parte aquí. El dembow tiene mucho potencial, tú has dicho. Mira, vas a ver con trenza, cómo rompiste. Tu primer y único dembow pegado. Eso fue un código aquí que rompió. ¿Por qué no han grabado dembow ustedes solos? Si es acompañado con dominicanos, real, real. Si tiene tanto potencial como el reggaetón. No, porque, yo creo que si no hay un dominicano dentro de un dembow con la cotorra, la jerga, el palabreo. No sé, no es dembow, por más que tenga ritmo. O sea, no sé. Tiene que estar el dominicano con la jerga, con el palabreo, con la vuelta fresca de la semana. Porque tú sabes que el dominicano es tan creativo que toda la semana tiene una jerga nueva y un palabreo nuevo. Entonces, no sé, no la veo como un artista que no sea de República Dominicana, el dembow. El dembow, para que siga trascendiendo, va a tener que meterle melodía. Obligado. No, el dembow. Porque aquí gusta mucho el dembow seco. Es que el dembow. El reggaetón inicia así, un chinceco. Pero le fue metiendo melodía. Vinieron cantantes como Don Omar, Arcángel, Yoboli Randi. Bueno, el mismo Baby Rasta, de por allá, pero cantaba. No, es que el dembow va a seguir evolucionando en cuanto a los productores, los artistas colaboren, los productores lleven el género, sigan haciendo ritmos nuevos y cosas nuevas. Yo creo que eso es la evolución. El dembow no está como empezó el primer día. Ha evolucionado poco a poco y va a seguir evolucionando. Sí. Pero musicalmente, ¿qué tú crees que se le puede agregar para que siga creciendo? Realmente, hay muchos elementos, Foque, realmente hay muchos elementos, hay muchos elementos. Realmente las colaboraciones, muchas de las colaboraciones, salir fuera de la República Dominicana, buscar mercado fuera de la República Dominicana, no solamente ir a hacer show, sino que también invertir en las plazas, en diferentes plazas. O sea, a veces nosotros sentimos contra, aquí no estamos sonando, por ahí hay un sitio que tú tienes que buscar tu estadística, tus números, en Spotify, en Apple, que en algún lado del mundo está funcionando, entonces tú empiezas a invertir por ahí, ¿sabes? Cuando yo pegué mi primer tema, que fue si tú Mariano no te quieres, la meta era que yo iba a invertir en la República Dominicana, por eso tiene la jerga dominicana en la canción. Entonces, eso te quiere decir que tú buscas donde tú puedas caer cómodo. Para todos los artistas hay un espacio. Ok, entonces estamos hablando de estrategia de mercado, los números, los números son que te dan a dónde tú tienes que meter. Los números te dan una idea de dónde tú tienes que dirigir, dónde tienes que dirigir tu tema, tu negocio, pues hay gente que gusta globalmente, hay gente que gusta por área, hay gente, cada artista tiene su mercado, y lo estudia en base a los números y en base a sus estadísticas. DJ Cash, saludo. Mira, tú tienes una gran verdad ahí. Hay muchos artistas de aquí, dominicanos, que aquí en el RD no han pegado canciones, pero sí en España, un ejemplo, que el dembow gusta mucho. El caso de Super Kenny es súper nuevo, antes de la pandemia, la canción Superman sin capa tiene como cuatro años, y en España está pegada, estaba pegada esa canción cuando estaban abiertas las discotecas. O sea, España es una plaza muy importante para el dembow, muy, 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 muy importante.